¿Qué es la que hay? It's your boy Reflex Y si, como están viendo, tenemos nuestra primera webcam Es una Logitech C920 Me costó 105 dólares Y si, dirás, Reflex, ¿vas a enseñar la cara? Pues no, amigo mío, lo voy a enseñar cuando lleguemos a los 10.000 suscriptores Pero mientras tanto, la vamos a tener para usar handcam Una cámara que graba 1080, 30 FPS Usualmente cuando uno graba a personas, se graban 26 FPS Eso que no hay ningún problema Se va a ver súper fluido, no se preocupen cuando escuchen 30 FPS Que tampoco va a ser como en los juegos, que va súper laviadísimo Pues no, aquí se va a ver todo fluido y 1080 Nada, vamos a estar haciendo hoy el unboxing de ella A ver qué tal Primer aspecto, el paquete es bastante pequeño Lo comparé con esta mata Y la verdad es que sí, se nota que es bastante pequeño Esperaba otro paquete, esperaba un paquete más grande Pero sí, vamos a abrirlo a ver qué tal Necesito comprar un cuchillo Necesito comprar un cuchillo de carambíe para los unboxings Ok gente, ahora sí, conseguí un cuchillito para hacer el unboxing So que nada, vamos a ver qué tal Vamos a abrirlo por aquí Perfecto Ok Cuando la abre, no se ve casi casi nada Aquí tenemos lo que vendría siendo la webcam Miren la que bella, miren la que bella Y pues su respectivo cable Que me imagino que se conectará por USB Al parecer pues, mira Está pegado a la webcam Vale, no es típico cable que puedes poner y sacar Como pasó con el teclado Si no has visto el unboxing de mi teclado Te lo voy a dejar en una tarjetita Y bueno, pues nada Adentro tenemos la webcam Nada inusual Y tenemos pues Este papelito aquí Que nos dice pues las instrucciones Setup guide A ver Ah mío, te hice cómo ponerla Ok Si no tiene trípode Si tiene trípode Afortunadamente yo tengo un trípode So que les voy a mostrar cómo queda Vamos a montarla Y a ver qué tal Esto tiene un código detrás de aquí No sé Me dieron un split Vcam code De tres meses De licencia Hasta el 2022 Vale No creo que lo use por ahora Porque no sé usar split Nunca me ha dado con usarlo Pero si les gustaría que hagamos un video probando split Déjenmelo saber Que busco mil tutoriales Y les voy a dejar el video más claro posible Miren qué belleza Podemos hacer ahora mismo un video satisfactorio Sacando esto Pero Uff Uff Sí Pero no Lo voy a dejar Ok Vamos a ver la parte de abajo que tal Esto sí tengo que sacarlo obviamente Pero nada Voy a ver ahora bien el El manual Y Y chequeamos Imagino que esto es como es para encajarlo al monitor Ok gente Y como pueden ver Ahí se vería la cámara Aquí estoy yo Y nada Al frente se pone azul Como pueden ver ahí Se debería ver bastante fluido De hecho De hecho Vamos a ponerlo a grabar Para que puedan pues compararnos Como de fluido se ve aquí Como de fluido se ve en la cámara Obviamente yo estoy grabando con mi iPhone Pero se ve 60 FPS Versus la cámara Que se vería a Si no me equivoco 30 FPS Si no me equivoco la cámara tiene audio Pero algo que voy a estar chequeando ya mismo Hay dos maneras de ponerlo Como pueden ver Pues Esa es una de las maneras Y la otra Es con trípode El que no sepa que es un trípode Este es un trípode gente Así que nada Como yo lo voy a usar para handcam Pues vamos a ponerle el trípode Y a ver que tal Ahora mismo Están viendo a Pikachu HD Si Si A Pikachu Jejeje Y la cámara Como pueden ver La tengo en el trípode Como pueden ver Pues se ve bastante bien el trípode Se activan esas luces azules Cuando la cámara está encendida O grabando Y Nada Yo creo que eso sería todo Ah Olvidé Tiene un micrófono La cámara tiene su propio micrófono Y pues Así se escucha la cámara Del micrófono De La webcam No sé que tan bien O que tan mal se escuche Ahora pues Van a ver Como se escucha Con mi Blue Snowball ¿No? Que es con el micrófono Que compré los otros días Que pues si no has visto El unboxing De El control Y la comparación Pues te lo voy a dejar En una tarjetita Ahora mismo también Pero ajá Y bueno Ahora estarán viendo Como se escucha En el micrófono En el Blue Snowball Que bueno Se me haría mucho más fácil Hacer la presentación Sentado Pero es que como ya saben No voy a enseñar la cara Hasta los 10.000 suscriptores Así que Más que nunca A esa persona Que está viendo este video A ti A ti A ti Vale Uy Como que hay mucha luz Aquí No sé Después chequearé Como es la configuración De la luz Y todo eso Pero a ti Que estás viendo este video O a ti Porque igual Estás en esta cámara Esa es la iluminación Que tengo De hecho La voy a apagar Y te voy a enseñar De nuevo A ti La luz Tengo que controlarlo Porque también Tengo al lado La ventana Y toda esa Y una lámpara Pero bueno A ti Que estás viendo este video Te agradecería Un millón Que te suscribieran Activarás la campanita Y bueno Si te gustó el review Pues deja tu like Compártelo De verdad Que espero Que no les incomode Que no esté enseñando Mi cara Y esté enseñando El señor Pikachu Pero bueno Likes Suscribe Si me quieren apoyar El código RXX El subscribe En inglés Y todo Ah si Ya saben Hay algo Que les quiero mostrar Cuando te preguntan Que puedes hacer Con esos dedos Que mala leche En conclusión La webcam me gusta mucho Tiene un software Bastante completo Puedes elegir Si quieres que la cámara Te ayude más Con la expostura De video O si prefieres Que te dé más FPS Puedes pues darle zoom Ir moviendo Acomodarlo a tu gusto Ir cambiando Lo que vendría siendo La iluminación La saturación Etcétera Pero aún así Pienso que está muy cara Para lo que nos ofrece Anyway Déjenme su opinión En los comentarios Saben que se vienen Vídeos interesantes Nada Si viste el video Y te gustó Pues deja tu like Te lo agradecería mucho Y nada Que les puedo decir Muchas gracias Por llegar hasta esta parte Del video Ya estamos cerquita De los 2K Suscriptores Comenta un emoji Si llegaste a esta parte Del video Y nada Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete!